Hola que tal, yo soy Miguel, siempre para Miguel's Cars Un poquito de viento por acá Y esta, este, grabando en South Beach Siempre para Miguel's Cars, ok? Continuando con todo este ciclo En todo lo que vienen a ser las ventas, las ventas, siempre ventas, ok? Pero en ventas hay un temita que se nos complica Hay un temita que siempre es un problema, ok? Siempre es un lío Cada vez que hablamos de ventas, estamos hablando de un lío Los reclamos, los reclamos, ok? Cuando un cliente reclama y reclama mala onda Mala onda, me refiero a un mal reclamo Un reclamo injustificado Un reclamo con alevosía, ok? Un reclamo de esos que tú dices Puta madre, todo lo que hice por el cliente Y finalmente me viene con este viernes 13, loco Pero como es posible, si lo he ayudado desde el primer momento Lo he guiado, le he hecho un buen descuento He hecho todo lo, todo lo que ha estado en mi capacidad Para que este cliente esté contento Y sin embargo, me viene con una cosa tan fea, loco Y entonces uno termina diciendo Puta madre, ¿para qué tratas bien a los clientes? ¿Qué mierda ganas? ¿Qué mierda ganas? ¿No ganas un carajo? ¿Qué se hace con un cliente? Cuando un cliente hace un reclamo Y lo has tratado Lo has tratado de la puta madre, loco ¿Qué cosa haces con ese cliente? Lo primero que vas a hacer Es, le vas a indicar ¿Ok? Legalmente cuáles son sus derechos ¿Ok? No puedes dejar que el cliente te sobrepase Diciéndote directamente Te devuelvo todo, me devuelves toda la plata Carajo, me la devuelves inmediatamente Tienes que tener mucho cuidado con eso ¿Ok? No solamente porque eso va a implicar Por supuesto, una pérdida para tu compañía ¿Ok? Para tu compañía o para la empresa para la que trabajes Sino que te va a quebrar moralmente Una pérdida de una devolución Es una cosa horrible Peor aún cuando te tienen que devolver el producto Y tú tienes que devolver el dinero ¿Ok? Es un bajón Es un bajón muy grande Muy grande Así que con eso tienes que tener siempre mucho cuidado Lo primero que vas a hacer es Legalmente le vas a decir cuáles son sus derechos Y cuáles son sus opciones ¿Para qué? Para sacártelo del camino ¿Ok? Para sacártelo del camino Te lo tienes que sacar del camino Te lo tienes que sacar del camino ¿Ok? Una vez que le explicas cuáles son sus derechos El cliente debe entender Que es por ahí Por donde se puede mover ¿Ok? Entonces a partir de ahí Tú esperas la reacción del cliente Si el cliente insiste En que quiere una devolución total ¿Ok? Y que tú le recojas la mercadería Entonces le vas a decir Que bueno Si vamos a llegar a ese extremo Vas a tener que pagar un fee Un fee ¿Ok? Por recoger la mercadería Y vas a tener que pagar un restocking fee Restocking fee quiere decir que Nosotros no vamos a tener que Que quedar con la mercadería otra vez Una mercadería que en realidad ya salió ¿Ok? Cuando una mercadería ya salió Ya no debe regresar Eso tiene un fee Un fee en inglés vendría a ser un cargo Un cargo Eso tiene un cargo Esa es la palabra Un cargo Entonces Cuando le haces entender eso al cliente Le estás hablando de un cargo Más o menos del 10% 20% Del total de la venta Más el Más el Más el Más el Más el cargo del delivery El cliente la va viendo un poco complicada ¿Ok? Ya está viendo que está perdiendo por lo menos un 25-30% Y entonces se le va complicando Y el cliente Vamos a apretar acá este botoncito Dale, dale, dale Entonces el cliente la empieza a ver muy difícil Muy difícil Ahora bien Llegado a ese extremo Cuando llegamos a ese extremo Y el cliente Ya sabe que tiene que pagar Un 20-30% 25% Para recuperar su dinero Dice Puta madre ¿En qué momento compré con esta gente? ¿Qué voy a hacer, loco? Lo mejor Es que finalmente Me quede con la mercadería La tercera opción Que tú le vas a hacer Es le vas a decir lo siguiente Loco, ¿para qué? Para que no pierdas plata Para esto Para lo otro ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿No te parece que sería mejor Que eligieras otro tipo de mercadería Dentro de la selección de productos Que tenemos ¿Ok? Entonces le haces un giro Le haces un giro Porque el cliente no está Contento con la mercadería Que tú le has vendido Entonces le dan la opción De que por el mismo monto Por el mismo monto El cliente elija Otro tipo de mercadería ¿Ok? Dentro de la selección de productos O servicios que tú tienes Entonces ¿Qué es lo que vas a hacer en este momento? Vas a ser un poquito más dócil Con el cliente ¿Ok? ¿Por qué? Porque te vas a abrir un poquito más Vas a ser más generoso ¿Ok? Vas a ser un descuento Mucho más interesante Para que el cliente Elija dentro de la gama de productos Que tú tienes ¿Ok? Que tú tienes No que tienen terceras personas No que tú podrías conseguir De terceras personas Que tú tienes ¿Ok? Que tú tienes Y se sienta beneficiado Esa es la tercera opción Para que el cliente Quede gratificado Y no contesta Una devolución ¿Ok? Entonces Si el cliente accede Ya te lo digo otra vez Vas a ser generoso En todo lo que elija Tú le vas a dar Un descuento adicional Sobre el que ya le has dado Al comienzo ¿Ok? Ahora bien Si el cliente terco Como una mula Te dice No, no quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Quiero que me devuelvan La plata Entonces en ese momento Es en el que vas a Vas a tirar toda la carne Al asador ¿Ok? Loco Loco Vamos al tema legal Entonces Ahí le dices Que va a tener que presentar Una demanda A la compañía ¿Ok? Y le das cifras Esta demanda Te va a costar tanto Vas a tener que ir Por este conducto Vas a tener que llenar Este tipo de documentos ¿Ok? Y te vas a presentar En determinada oficina Ya no vas a tener Que lidiar conmigo Vas a ir por aquí Y el tipo se empieza a asustar ¿Ok? Vas Loco Ya le tiras Le cantan La justa Sin perder tiempo Le cantan La justa Loco Este es el derrotero Que te espera Un terremoto Un tsunami de mierda Que nadie se lo quiere comer ¿Ok? Entonces el cliente Empieza a decir Puta madre Si tengo que hacer Todo esto Por una majadería Porque en realidad El cliente Se está comportando Como un malcriado En realidad Ha comprado Un muy buen producto ¿Ok? Pero por una majadería Te lo quiere devolver Porque de repente Consiguió algo En otro lugar Y piensa que puede hacer Un mejor negocio O ahorrarse 200, 300 pesos 500 pesos En una mejor jugada ¿Ok? Pero echaste a comprar A ti, loco Ya está hasta las manos Entonces ¿Qué es lo que pasa? Cuando le ofreces Esta cuarta opción Que es la legal El cliente Se empieza a tirar Para atrás ¿Por qué? Porque nadie Quiere comerse El rollo De tener que Que bancarse Una situación De tribunales ¿Ok? Nadie 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 Se los digo yo Que Que he estado Tres o cuatro veces Y siempre he ganado ¿Ok? Se los digo yo Es horrible Es horrible 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 Nadie quiere pasar Por ese tipo de circuitos Ahora bien Ustedes me estarán diciendo No Miguel Pero es que En Sudamérica En España No se puede hacer eso Yo no sé Yo no sé Yo les estoy hablando De Estados Unidos En Estados Unidos Se pueden hacer Todas estas porquerías ¿Ok? En Estados Unidos Tú como empleado Tienes los mismos derechos Que el cliente ¿Ok? Que quede bien Lo voy a volver a repetir Para que quede bien claro En Estados Unidos Tú como empleado Tienes los mismos derechos Que el cliente Ningún hijo de puta En Estados Unidos Te puede venir a amenazar Con que vas a perder tu trabajo Si lo tratas mal O si dices esto O si dices lo otro ¿Ok? Aquí tú como individuo Como empleado De la compañía Le puedes hacer juicio A un cliente Que te trate mal Independientemente De la compañía Independientemente De terceras personas O quien mierda Está involucrado Así que acá Yo tengo unas historias Para contarles De las cosas Que hayan hecho Con clientes Que ustedes No se pueden invitar Este va a ser El próximo target De Estados Unidos Muy bonito Ya les conté Las cuatro opciones Habría una quinta opción Pero esa se la dejo Para más adelante Yo soy Miguel Para Migroscar Siempre continuando Con todo este ciclo En ventas, ventas, ventas Todo ventas Lo que está viendo Nos tocó los reclamos Que horror Ya los veo Chao, chao Adiós, 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 adiós Chao, chao